I'll be the sticks, twist us babe, just hold me, just hold me I'll be the sticks, twist us babe, just hold me, just hold me Estoy en el beat y de luego, me sobran las ganas que tienes de amarnos Disculpas por el reproche del ciego, oh data te quiero Si lavo las manchas de amor y de polvo que quedan tan dentro Es solo pa' no recordarte todo el rato, tu mundo es inmenso El mío son solo cuatro callejuelas rotas y mientras voy pensando en otra No voy a sentirme mejor y se nota, arcada de euforia o de bota Teniendo la caída encima, como eliges sin alternativa Abrí la ventana y perdí tu olor del cuarto, duele lo que no se olvida Abrazo tu mirada activa, paseo esas deshorabas del drama al clímax No voy a engañarme, dime cuando un parche está por el reventón que llevo encima Te gritando no mo' drama, al menos el vértigo equilibra todo lo mal que estaba Salgo del bucle o me siento una rata en su rueda, me gritan que salga o que muera El muro que nunca ha saltado, excusas que siempre he vendido Discursos que nunca he entendido, comprado barato para que me quieras El punto en el que me quedo, a ver si te pasas, si huimos o a malas Pasamos el rato pensando en veranos en Cuba, jodidas fronteras Me muero la risa pa' que todo duela, y bebo del llanto para que alimente hasta lo que me quema Es pronto te quedas, ya es tarde problemas Estoy pa' salirme escribiendo, salirme del pecho y que entiendan mis penas Si llueve tan dentro en mis ojos goteras, es tarde te quedas Eh, búscame cuando el tiempo se pare Cierra la puerta cuando todo acabe Somos hijos del odio y el hambre Que esperaba que saliera de toda esta mierda Que me quedara a mitad del camino pidiéndole a Dios que me salve Ella me decía que sería grande Mientras me despreciaba porque para ella aún no era lo bastante Hoy no escupa el suelo, engullo la sangre Orgullo de ser lo que soy, no huyo de lo inevitable Hago lo que siento sabiendo que no va a gustarte Es mi cruz y la cargo, la quemo y me amargo Lamiendo el filo, besando en la falda, no al suelo que pisas Yo en mi mar de ceniza corro descalzo ¿Qué haces esto en cambio? Tu hecha arena que se desliza Que se deshace y se cristaliza Y se posa en el fondo de esta barca que jamás se estabiliza Hasta la vista, alza la vista Si quieres verme o acaso creías que iba a esconderme Ando gritando detrás de la puerta sabiendo que la muerte espera despierta I, 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 keep my head just up Cause I never gonna give it up So don't call me back If you feel lonely Or if you see me howling It was all a dream Fuck you I'm a do it, yeah I, 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 keep my head just Gracias por ver el video.